Me gustaría que entre nosotros Las lágrimas se pudieran evitar Sin embargo es lindo Que me perdones su despertar Yo diría Estar contigo es Como volver a nacer Pero yo creo que tú ya lo sabes Quédate y te daré Lo que me queda de sueño te daré Lo que me queda de paciencia te daré Lo que no es palpable te daré Lo que no es visible escúchame Te daré mis zapatos y mis pies Te daré mi camisa con mi piel Chaqueta a las prendas Que no mencione y quédate Con todo lo que no tengo Quédate Con mis manos, con mis dedos Quédate Mi alma, con mi cuerpo Yo ya no los quiero Si no estás aquí No, 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 no No, no No Yeah Lo que no es puisque Lo que no es Christopher Gracias por ver el video Lo que no es tremendo Todo lo que me queda Con todo lo que me queda Ya당a Con todo lo que me queda Con todoanne Justo te daré finns